Cuando se encontraba sentado en la puerta de su casa del barrio Puente Seco del Corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, fue asesinado a balazos Álvaro Silva Benavides, más conocido como El Indio. Sobre el cuerpo sin vida, los agresores dejaron un letrero amenazante, firmado supuestamente por las autodefensas gaitanistas de Colombia. Álvaro Arturo Silva Benavides, de 70 años, fue asesinado cuando se encontraba sentado en una mecedora en la terraza de su vivienda. Hasta allí, de acuerdo a la información de la comunidad, dos sujetos en motocicleta arribaron y le propinaron un disparo en la cabeza y uno a la altura del cuello, falleciendo instantáneamente. El indio, como era conocido el hoy fallecido, no solo le cegaron la vida, sino que también los hombres, antes de marcharse del lugar, le dejaron un panfleto amenazante, firmado por las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, en la cual los asesinos hacían mención por Jíbaro, AGC. Este caso está siendo investigado por las autoridades locales y departamentales. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.